Estuve echando muchas fotos o...? No, voy grabando. Grabando la llegada. Más o menos. Venid, venid. ¿Os han parado mucho o qué? ¿Eh? Sí, encima el barrio está dando. No, digo en la carretera. ¿Os han parado mucho o qué? Ah. ¿La van caliendo bandera todavía? Sí, sí. ¿Esa es, Pablito? No. 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 No.